Mira, 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 antes, mira, 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 oye Pacho mira este planeta parece un balón de fútbol, ay sí, ¿fútbol? Sí, a mí me gusta mucho el fútbol Pacho, ah sí, 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 oye tú tenías un amigo en la escuela que le gustaba el fútbol, ¿verdad? Sí, me hiciste acordar de él cuando yo era chiqui y jugábamos así, tome su gol, gol. Y tu amigo era, era como uno, así como agarradito, era cierto, bajito, agarradito. Él era arquero, le decíamos el loco, sí. Ah, ya, 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 ya. Hola, ¿de qué hablan? Hola hermanita, ¿qué haces? Fíjate que estábamos hablando de fútbol y porque el globo terráqueo parece un balón de fútbol. Ay, es cierto, pero no es un balón de fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, lo estoy practicando de dos a tres de la tarde. Sí, sí, pero ¿por qué a los hombres les gusta tanto el fútbol si hay más deportes? No, es que es maravilloso, es un deporte de pasiones, once personas contra once personas corriendo detrás de un balón, no, eso es maravilloso. Pero, a ver, a ver, a ver, ustedes han visto que nuestros niños, los que nos cuentan historias, los que nos cuentan sus talentos, han hablado de más deportes que no solo es el fútbol. Bueno, a mí, además del fútbol, pues, me gusta el baloncesto y el voleibol. A mí me encanta el baloncesto. Bueno, ya les he dicho, practico barminton, natación, fútbol, voleibol, baloncesto, tenis. Ay, no, 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 niños, no le crean, Yesida es muy mentiroso, en serio, y eso no se debe hacer, más bien porque no les damos la bienvenida a los niños a nuestro programa, a este programa que se llama como... ¡Pizarrón Mágico! Soy un tablero mágico, sabio, muy inteligente, un amigo confiable y te enseñaré. ¡Un, dos, tres, cuatro! Tiene un gran corazón y gran felicidad, y todos lo llamamos... ¡Pizarrón Mágico! ¡Aprender nunca fue tan divertido! ¡Hola, Super Mágicos! El tema de hoy, a ver, ¿cuáles? Las plantas. Es necesario saber de ellas y también qué pies se exhibe en el mundo. ¿No lo creen? ¡Adiós! Pacho, te veo todo distraído. No, distraído no, estoy súper contento porque el tema es de... ¡Las plantas! ¿Pero de qué materia? Claro, así, eso es, es un tema de ciencias naturales, es un tema que me fascina. Yo siento que usted sabía cuál era el tema de hoy. Yo también, y yo creo que tú también, y por eso trajiste las plantas de mamá. Bueno, lo presentía, lo presentía. ¡Ay, qué casualidad! Bueno, yo en realidad no creo que mamá se vaya a enojar porque supongo que las cuidaste. Además que mamá sabe que nosotros damos clases. Pacho, ¿qué te parece si le dices a los niños cuál es el cuidado de las plantas? El cuidado de las plantas es tenerlas siempre muy bien cuidadas. ¿De qué manera? Rociándolas cada vez que sea necesario. Y también, obviamente, depende de la planta, hay que rociarla cada cierto tiempo con agua. Otra cosa es que también hay que tener en cuenta cuáles plantas son de sol y cuáles plantas son de sombra. También tenemos que abonarlas muy bien. Echarles un muy buen abono y estar muy pendientes de ellas porque resulta que las plantas, así como a nosotros los seres humanos, pues también les da como enfermedades y las plantas les da algo que se llama hongos y acaba con ellas. Entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque no la tenemos de pronto muy abonada o de pronto no le echamos agua o la tenemos en una interperie que no es la de ella. Entonces es importante colocar un buen veneno para que los animalitos, los insectos, los hongos no las dañen. Oye, pero hay unas plantas que en el abono tienen lombrices. Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante porque más bien no nos vamos a esas locuras y ocurrencias de nuestro chico, ¿les parece? Sí, 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 vamos a escuchar. Vamos, vamos. Yo creo que el universo sería naranja. Yo creo que el universo sería de color lila. Porque quedaría bien con las estrellas que se alumbran allá y los planetas. Porque es un color que me gusta y además a veces los árboles en otoño, cuando empiezan a caer las hojas y todo eso, se vuelven naranjas. Y pues a mí me gusta, o sea, esa sensación, como ver todo naranja, además que el naranja es mi color favorito. El color lila me transmite paz. ¿De qué color? Un azul violáceo. Yo creo que el universo sería verde, porque así distinguiría más la naturaleza y así se vería más natural. Me gusta mucho, a mí me gusta mucho el violeta. Pero para darle ese toquecito de espacio, si se combina con azul, queda un azul violáceo, que es un color que a mí me gusta. El color verde me transmite el hermoso color de los árboles y de la naturaleza, que es lo que nos da la vida. Me transmite la sencillez, la tranquilidad. Yo creo que el universo sería de color rojo. Esos colores me transmiten alegría. Me hace sentir feliz, para ser bravo. Yo creo que el universo sería de color rosa, porque a mí me gusta el rosa. Yo creo que podría ser un morado. Yo creo que el universo es negro, porque el espacio es todo el universo y el espacio es negro. ¿Por qué? Porque el universo es oscuro y los dos colores más oscuros, según yo, serían el morado y el negro. El universo es negro, porque si fuera de otro color, la luz no sería de otro color. Pues primero, mi color favorito. Segundo, me parece muy lindo y además me parece que combina casi con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!